audios de la suspendida fiscal elisabeth peralta fiscal superior de lavado de activos revelan reuniones y planes delictivos para ayudar a keiko fujimori joaquín ramírez y toda una red de corrupción donde nuevamente se evidencia la presencia de los cuellos blancos dentro del aparato de justicia ahora se entiende porque el abogado fujimorista julio rodríguez corrió desesperado cuando chibolín fue detenido ahora se entiende porque el abogado fujimorista elio riera mencionó que aceptó el encargo de asumir la defensa de andrés hurtado una fiscal superior de lavado de activos recomendándole a una fiscal provisional que ayude a keiko fujimori y al delincuente joaquín ramírez a cambio de que keiko la ayude en su ascenso dentro de la fiscalía la prontuariada keiko fujimori maneja bastante poder como para ayudar en el ascenso de una fiscal provisional en el allanamiento a la oficina de la fiscal superior elisabeth peralta por el caso andrés hurtado se encontró un usb con varios audios en los que se habla de la venta de exámenes de ascenso del disuelto consejo nacional de la magistratura donde reinaba el corrupto pedro chavarri césar y nostrosa walter ríos y otros y también en los audios se habla de ayudas ilegales para archivar las investigaciones por lavado de activos de joaquín ramírez y keiko fujimori una billetera renso costa con una tarjeta de presentación de la investigada y en uno de los compartimentos de la billetera una hoja bond pegada con cinta de embalaje con el número celular además hay dispositivos electrónicos tarjetas de presentación ticket de vuelo a nombre de elisabeth peralta con pósitos y manuscritos de números telefónicos una tarjeta de propiedad perfumes de alto costo alta gama se ha captado un dispositivo dvr también que almacenaría vídeos captados por el sistema de videovigilancia es decir quiénes entran y quiénes han salido en las últimas horas de la casa de la señora fiscal en otro ambiente closet se advierte que hay diversas prendas de vestir se han captado algunas prendas de ellas también un voucher de pago de servicios con el número abonado de la fecha del 17 de septiembre y una maleta de viaje marca náutica con ticket de vuelo miami lima nombre de peralta santur también hay otro tipo de objetos de cuidado personal bolsas de regalo y diversos dispositivos de almacenamiento usb además dice hay un librero con evidencias consistentes en libretas de nota con manuscritos y diversa documentación relevante una tarjeta de presentación además también en el comedor una de las sillas se pudo realizar la cartera que contenía tres implementos delantales dispositivos de almacenamiento usb más usb documentación diversa con manuscritos tarjetas de presentación vouchers y más pero lo que llamó la atención del ministerio público es que se hallaron manuscritos con anotaciones como borrar el backup del whatsapp es la información que se obtiene en este allanamiento y otro tipo de papelitos que tenían la inscripción de borrar configuración de obtener historial y borrar historial de google maps mis rutas las imágenes de sus manuscritos también se han apuntado en este requerimiento al poder judicial de prisión preventiva es la información entonces que se tiene y que va trascendiendo de estos allanamientos que se han hecho no solamente a la casa de la señora elisabeth peralta sino también a su oficina donde se han encontrado usb y otro tipo de documentación que suma a esta investigación fiscal entre ellos estos audios al interior de estos dispositivos las voces han sido transcritos por el personal de la fiscalía y se han incluido en el pedido de prisión preventiva contra la fiscal elisabeth peralta andrés hurtado chibolín y augusto javier muley sobre el segundo audio se detalla un intercambio de favores entre una voz masculina y la fiscal de lavado de activos elisabeth peralta donde la fiscal elisabeth peralta se compromete en ayudar al delincuente joaquín ramírez ya que su carpeta estará en sus manos posteriormente la fiscal elisabeth peralta menciona que también va a coordinar con una fiscal provisional de nombre tania liñan reina farge que tiene la carpeta de lavado de activos de la prontuariada keiko fujimori y anuncia que para ayudar a joaquín ramírez no les conviene que se relacione ambos casos y que le va a decir a tania liñan que archive el caso de keiko para que quede libre de polvo y paja para beneficiar al delincuente joaquín ramírez el presidente como se llama san martín víctor noriega reate y el teniente regional gobernador regional regional ellos son fujimoristas y por eso medio yo conocí es la transcripción textual a este chico joaquín ramírez y tengo entendido que no saben nada que soy familiar tengo entendido que ese caso va a pasar a tu mano le dice señora peralta según la información fiscal si contesta esta voz femenina hay otra voz masculina en la que se dice doctora usted puede ayudar ahí y una voz femenina responde si puedo si doctora se le puede ayudar dice esta voz femenina pero escúchame justo quiero hablar mañana con tania liñan porque quieren juntarlo todo y no conviene mañana primero le voy a decir a tania liñan porque ella tiene lo de keiko que mate de una vez eso porque quieren juntarlo todo y le contesta la voz femenina la keiko tiene una especie de terreno que adquirido el marido otra vez la llamé a la tía porque la tía es jodida y le dije a qué hora le ha citado a ese chico lo he visto a las nueve de la mañana y he vuelto a pasar a las ocho de la noche y lo tienes parado a qué hora lo ha citado entonces de una vez hazlo pasar para que lo citas nueve cuando son las once y todavía no le toma su manifestación el chico se le ve tranquilo pero quiero hablar con tania liñan para que ella me saque lo de keiko para que se pronuncie de keiko le voy a decir mira oye tú eres provisional keiko te puede ayudar mátalo esa parte es textual estamos leyendo antes antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes al aire a favor lo vas a hacer tú porque si ella lo termina porque si ella lo termina con eso ya no se puede acumular keiko es una cosa ramírez joaquín es otra la investigación de juan joaquín tiene hace dos años quieren juntar las últimas con todo no lo conviene así que vayan matando quiero eso mañana voy a ir a hablar con y se escucha una voz masculina entonces doctora si se le puede ayudar a joaquín por supuesto claro responde la voz femenina cómo sería doctora le preguntan y una voz femenina responde no no te preocupes yo te ayudo no te preocupes ayudar qué significa doctora archivar y se responde a archivar los audios obtenidos durante el allanamiento son del 2016 en pleno apogeo de los cuellos blancos dentro de la fiscalía y el poder judicial cuando el proceso de lavado de activos de keiko fujimori se encontraba en curso lo que quiere decir que desde ese año keiko había tenido acceso a la información de la fiscalía por la que se le estaba procesando gracias a sus topos cuellos blancos dentro de la fiscalía nuevamente se evidencia que keiko fujimori era una cacerita de los cuellos blancos y justamente durante su juicio oral de ahora el cuello blanco antonio camallo se presentará como testigo para revelar que a keiko se le conocía como la señora k además de revelar las reuniones que ella tenía con el juez liberador de abusadores césar y nostrosa por esa razón la señora k y toda su red están desesperados por anular su juicio y ahora están desesperados por salvar a andrés hurtado